Otra vez buscando una razón para seguir intentando y darlo todo Otra vez mirando al horizonte, ahí justo en donde está lo que quiero Voy a seguir, voy a buscar en donde nunca antes busqué Voy a seguir, voy a llegar hasta donde nunca antes llegué A tu corazón y hasta lo más profundo de tu oído A donde tu alma siempre siente frío Y en donde todavía no saben de mí, no saben de mí A tu corazón y hasta lo más profundo de tu oído A donde tu alma siempre siente frío A tu corazón y hasta lo más profundo de tu oído Esta vez voy a mostrarte los ojos brillando, vibrando como si fuesen fuego Voy a seguir, voy a trepar hasta donde nunca antes trepé Y a tu corazón y hasta lo más profundo de tu oído A donde tu alma siempre siente frío Y en donde todavía no saben de mí, no saben de mí A tu corazón y hasta lo más profundo de tu oído A donde tu alma siempre siente frío Y en donde todavía no saben de mí, no saben de mí Voy a seguir, voy a llegar, voy a dibujar Este es mi camino, este es mi camino Yo nací para cantar, para cantar, para cantar Este es mi destino, este es mi destino Voy a seguir, voy a llegar, voy a dibujar Este es mi camino, este es mi camino Yo nací para cantar, para cantar, para cantar Este es mi destino, este es mi destino Yo nací para cantar Vos, no entendés Todo lo que podría ser Si estuvieras de tu lado Y ahora me digo No pares, no frenes, no dejes de jugar No te detengas Ya nadie te puede alcanzar No pares, no frenes, no dejes de jugar No te detengas Ya nada te puede alcanzar No te detengas No entendés No nos podemos esconder Detrás de un cielo despejado Voy, 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 voy Intentando volver A todo lo que dejé de ser Por miedo no se lo he esperado Y ahora me digo No pares, no frenes, no dejes de jugar No te detengas No te detengas Ya nadie te puede alcanzar No pares, no frenes, no dejes de jugar No te detengas Ya nada te puede alcanzar Oh, oh, oh O, oh, oh, oh Ya no podría volver a ese lugar Ese lugar ya no me pertenece La que veo ahora y acá Cada vez que la miro más se me parece Y ahora me digo no pares, no frenes No dejes de jugar, no te detengas Ya nadie te puede alcanzar No pares, no frenes, no dejes de jugar No dejes de jugar, no te detengas Ya nadie te puede alcanzar No dejes de jugar, no te detengas No dejes de jugar, no te detengas No dejes de jugar, no te detengas Maga empieza a jugar Maga sabe qué hacer Cuando empiezo a soñar Maga vuelve a aparecer Maga vuelve a adivinar Ve mis ojos, ya sabe No le tengo que contar Le mis manos, ya lo entiende bien Maga ve la luz donde el sol no brilla Maga entiende bien, maga entiende bien Me hace florecer aunque no haya semilla Maga entiende bien, maga entiende bien Cuando te veo brillar Todo tiene sentido No necesito hablar Ay, maga, yo te sigo Ay, maga, vos entendés Bien, bien Bien, bien Maga empieza a bailar De sus manos sale luz No me tiene que contar Tengo la historia bajo sus pies Maga ve la luz donde el sol no brilla Maga entiende bien, maga entiende bien Me hace florecer aunque no haya semilla Maga entiende bien, maga entiende bien Cuando te veo brillar Cuando te veo brillar Todo tiene sentido No necesito hablar Ay, maga, yo te sigo Ay, maga, vos entendés Bien, bien Ay, maga, vos entendés Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Ay, maga, yo te sigo Ay, maga, sos mi abrigo Ay, maga, vos entendés Voy a regalarte un jazmín Para que aprendas lo que yo aprendí Voy a regalarte un color Que puedas llevar bien adentro Y quien te dice tal vez También te enseñe a mirar a través De aquellas cosas que no hacen tan bien Y quien te dice tal vez También te enseñe a mirar al revés Viendo hacia adentro pa' amar lo que hacés Vuelvo a mirar el cielo con otros ojos Vuelvo a pensarte y siento que todo va bien Vuelvo a mirarte el cielo con otros ojos Ay, ah, 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 ah Voy a regalarte un jazmín Para que encuentres lo que yo perdí Voy a regalarte un amor Que puedes llevar bien adentro Y quien te dice quizá también te enseña a mirar atrás Es aquella cosa que te hicieron mal Y quien te dice quizá también te enseña a aprender a jugar Viendo hacia adentro Viendo hacia adentro pa' hacer lo que amas Vuelvo a mirar el cielo con otros ojos Vuelvo a pensarte y siento que todo va bien Vuelvo a mirarte el cielo con otros ojos Vuelvo a mirarte el cielo con otros ojos Vuelvo a mirarte el cielo con otros ojos Vuelvo a pensarte y siento que todo va bien Vuelvo a mirarte el cielo con otros ojos Vuelvo a mirarte el cielo con otros ojos Vuelvo a mirarte el cielo con otros ojos Vuelvo a pensarme y siento que todo va bien Vuelvo a mirarte el cielo con otros ojos Ah, 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 ah Apagar las luces Anduve buscando tanto tiempo fuera de mí Para terminar por darme cuenta De que todas las vueltas me traían de regreso aquí Te estuve dejando tantas veces lejos de mí Para terminar por darme cuenta De que solo un abrazo basta para hacerme el sonreír Y me pregunto Como nosotras Siendo puntos tan insignificantes en el mundo Podemos apagar las luces Y que todo el resto se encienda Apagar las luces Y que todo el resto se encienda Para ver cómo luce El amor en esta tierra El amor en esta tierra Apagar las luces que nos vienen a buscar No ves que brillamos mejor en la oscuridad Cuando estamos juntos no tenemos miedo a nada No pongamos fin a esta belleza Apagar las luces que nos vienen a buscar No ves que brillamos mejor en la oscuridad Cuando estamos juntos no tenemos miedo a nada No tenemos miedo a nada Y me pregunto Y me pregunto El amor en esta tierra El amor en esta tierra El amor en esta tierra Apagar las luces 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 Y que todo el resto se encienda Apagar las luces 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 Apagar las luces